En este momento me dirijo a la Estela de Luz en donde se va a llevar a cabo este bonito torneo organizado por la banda de Chestela 420 en este lugar que está fuera del metro Chapultepec aquí estaré dejando pues la información de cómo llegar en donde también es una zona, déjame detengo, de tolerancia a la marihuana entonces bajo este marco se va a estar jugando este torneo vamos a hablar un poco con los organizadores esos carnales que se dieron a la tarea de juntar a la banda en tan chingona zona o lugar y también con los ganadores de este bonito torneo que pues estuvo chingón la verdad así que prepárate a ver este desmadre un reloj, van a jugar sin tiempo hasta que se supone un reloj donde les pondremos un reloj con 3 minutos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 ¿Tú veniste? ¿Tú eres el que empezó a venir? ¿Cómo fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces es lo que nos interesa, que suba más el conocimiento del ajedrez y que se sepa que no es algo ñoño, que es algo que todo el mundo puede hacer, que es algo chingón, que te cultiva y que la mota no solo la tienes que fumar para pendejarte, si te ponen a hacer cosas que verdaderamente te construyen la mente y quién eres, puede ser conexiones que te lleven algo más. Y está muy chido. Eso está muy chido. La neta es que sí. Porque hemos hecho una gran comunidad y hemos conocido mucha gente que nunca había topado el ajedrez y nos vio aquí gravitando y jugando el ajedrez y a ver qué chingos están jugando y se quedan viendo así hasta que juegan su primer partida y les empieza a gustar. Entonces, si tú no te gusta el ajedrez, anímate, puedes llegar, es gratis, te vamos a invitar a un chingo de mota porque está patrocinado este evento, tenemos gravitados para todos. Y aparte, pues si es que resulta que eres muy bueno y ganas uno de los premios grandes, pues estás del otro lado. Entonces, la neta está chingón y solo por venir les vamos a regalar hasta gallos, ¿no? Y todos se llevan sus gallos, sus gravitadas y salimos muy contentos hoy. Nos hubiera gustado comenzar el torneo más temprano, pero yo creo que fue buena hora para comenzar, estoy muy contento con el día de hoy. Muchas gracias por documentar el evento. No, gracias por permitirme documentarlo y pues muy bien organizado, las sillas, todo el pedo, mesas, o sea, como que muy bien organizado. Estuvo un evento que pues se podría decir bajo control, ¿no? O no, como... Sí, claro. Venga, me paso ya para acá. También más coquetos, pero conforme avancemos... Pues ahí están. No, yo pienso que estuvo muy bien, la verdad es que se rifaron mucho, vieron ahí tanto tú y después el Potter está haciendo... ¿Qué tal, Potter? ¿Cómo ves esta onda del cannabis y el ajedrez en la vida que se continúa con este rollo? Tú que tenemos un video, permíteme recordar ese comercial de que tenemos un pequeño video allá en el Senado, ¿no? Solías jugar. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves ahora la vibra aquí? Pues, es genial. Siempre he amado el ajedrez y la marihuana, así que en todos los lugares donde haya ajedrez y marihuana, pues, me gusta estar. En realidad, yo estoy como en una labor de apoyo en justamente este proyecto que tienen de la Chestela y que está bien genial. Tratamos como de que haya un torneo después del oficial para los que lleguen tarde o no puedan como jugar antes porque trabajan. Así que podría ser como una buena idea para que si todavía no te sientes listo para el torneo fuerte, que es de varias rondas, pues, puedes empezar viniendo a practicar en los que, pues, aunque no ganas premio o si solo es por la pura actividad. Aunque por ahora siempre hay forros y premios, pues, puedes ir practicando como un verdadero profesional. ¡Ah, caramba! ¿Cuántas rondas aventamos, mis señores? ¿Qué quiere decirlo? Aventamos 6 rondas, sistema suizo, 5 minutos más 0 de incremento. Hicimos un medio tiempo para que fueran al baño, a comer o algo por el estilo. Muy bien. Y mientras se podían aventar un kamikaze. ¿Qué tal? ¿Cuántos kamikazes te aventaste, mi hermano? Unos 3 también y al final de las rondas. Y sí, me arrepentí porque fue muy chingón. Muchas gracias. Gracias a gusto. Yo estoy muy contento con los resultados de todo. También quiero agradecerle a Marcos, que fue el que comenzó. Gracias, Marcos, aquí en la Estela. Gracias a él que tenemos la chistera y que tenemos organizado los primeros torneos. Él no solo hizo los torneos y los patrocinó, él de su bolsa, sino que contó a toda la comunidad para que sucediera esto. Tanto que llamaba la atención de ahora tener patrocinadores y de gente que está creciendo. Que hoy tengamos mesas y todo eso en un torneo de hoy, ha sido también porque él hizo más de 10 torneos que nos han echado mucho crecimiento a esto. Y aunque ahora lo queramos hacer continuamente, me da mucho gusto que él me haya dicho que organice para que él pueda jugar y dar su mejor desempeño. Porque lo han notado como ahorita se puede concentrar mejor en sus juegos y ha crecido bastante como jugador en torneo. Cosa que cuando él estaba organizando así, luego es muy complicado. Yo por eso no puedo jugar ahorita. No puedo jugar y organizar. Sinceramente es mucho. Yo tampoco jugué en el propio torneo que organice, porque no, es muy complejo. No puede estar en las dos cosas a la vez. Tienes que estar checando las partidas de todos los demás y la tuya. Por ejemplo, ya se fue a ver la de las sillas. Las medidas están movidas. Estoy muy agradecido con toda la banda por haber venido a participar. Con Potter por haberme hecho ayuda a echar la mano. Porque apenas le dije, güey, necesito ayuda con esto. Él no dudó en decirme, güey, ¿qué ocupas? Y me ayudó dando me guianza. Y también cuando hubo trabas aquí, fue quien luego llegó a ver cómo le hacíamos, cómo funcionábamos. Y sinceramente cambió todo el pedo también a Hugo. Está en la cámara con el otro. Gracias también a Potter por ayudarnos. También estuvo ayudándonos para hacer lograr. Fue un esfuerzo, un confundo lo que hizo esto y más la comunidad y Castor por grabar. Gracias, y gracias a ustedes en verdad por permitirme grabar, por el buen pedo mi hermano. Y pues la verdad es que me dio mucho gusto encontrarte, de ver que continúa este espíritu. Últimas palabras, ¿dónde se fue mi granal acá? ¿Cómo, última? ¿Con qué hora te gustaría despedirte? Algo que decirle a la gente que vea esto. Pues que vengan a jugar ajedrez, que vengan a hacer este deporte mental, el juego ciencia. Y pues acompañado de, pues de un fume, pues no está nada mal, ¿no? Bienvenidos. ¿Stativa o Indica? Indica. ¿Cuál es tu apertura favorita? El Ivans. ¿Y algo para la gente, una recomendación para la gente que está viendo esto? Lo que quieran. Yo les recomiendo que vengan a La Estela, la pasen bien, jueguen unos juegos de ajedrez y sigan con sus días. Pero pásenla bien, tengan un consumo sano. Y si quieren ir a un lugar seguro donde fumar cannabis, que no los vayan a aterrar y saben que solo sea para fumar mota, bienvenidos aquí a La Estela. Nuestros patrocinadores es un lugar excelente, el lugar de la neta, para venir y jugar ajedrez. De 9 a 9. Larga vida totalmente ese pedo. Mi estimado Potter, ¿blancas o negras? ¿Qué prefieres? Yo prefiero blancas, son mis favoritas. ¿Adias atacando? Claro, me gusta llevar la iniciativa por alguna historia de razón. Muchas gracias por el apoyo también, a nosotros nos ayudó a grabar. Nombre muy buen pedo, el señor Potter. ¿Algo con lo que te quieras despedir de este bonito video? Pues que hay que seguir impulsando nuestros sueños, porque pues como bien lo dijiste, este video que pasó hace como dos años, pues yo no lo he dejado y si nosotros no dejamos nuestros sueños, siempre se cumplen. Así que los esperamos para jugar ajedrez. A huevo y fumarnos un gallo. Y al carnal que por cierto, platícanos un poco de tu invento, ¿cómo se llama? Ah, de los gravities, este. Y aquí tenemos este canal que además tiene un gran apodo, ¿cómo te dice? El Profeta del Agravio. El Profeta del Agravio. Que además es un canal que anduvo entre las rondas dando a la banda kamikazes. Platícale un poco cómo es el kamikaze para que la banda sepa, que ahorita voy a poner imágenes. Puta buena, este pues, miren, es una botella chica y una botella grande. La chica, la agujeras desde abajo y la grande desde arriba. Introduces una dentro de otra, llenas de agua, pones en la tapa algo para quemar mota, pones mota. Quemas, subes, una maravilla. Toda una delicia de distintos tamaños, de distintas potencias. Muy bien. ¿Los más rápidos del oeste? Por supuesto que sí, es sacar los gravities a la brevedad para que no haya fila y todos puedan darse algo rico, algo chido. Muchas gracias por eso, mi hermano. Siempre con eso. Y bueno, ¿algo que le quiera recomendar a la gente de lo que sea? Pues, en este caso, prueben el gravity, créanme, es una experiencia única, es más que un porro, es algo más fuerte y necesitan probarlo. Vengan a darse uno acá. Ahí está, ches, hijos. Venga. Ahí está. Muchas gracias ahora al carnal que se está grabando. ¿Cómo te llamas? Braulio. Gracias, Braulio. Como Braulio Luna. ¡Oh, power! ¡Oh! Música Pues aquí estamos diciendo el torneo Nunca había el nombre de este torneo ¿Cómo se llama? Recuérdanos por favor Es el torneo de la Chess Estela Chess Estela Aquí en Chapultepec La entrada de Chapultepec Primera sección A huevo ¿Ya qué tal? Tu nombre aprovechando Arturo Vásquez Arturo Que fue el tercer lugar en este 7 años Exactamente Yo el tercer lugar De este torneo Aquí tenemos al ganador Al primer lugar Perdón me fui a la derecha ¿Tu nombre? Mi nombre es Joel Sandoval Joel Sandoval Y fuiste el ganador Pues de este torneo ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad Bastante buena Siempre había pasado por acá Y nunca me había podido acercar Hicieron la invitación De venir a jugar a Jerez Y la verdad Me gustó bastante Y extiendo la invitación A las personas Que quieran venir a sumarse Porque está El ambiente muy entretenido Está muy chido Y aquí tenemos al segundo ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Luis Alberto Luis Alberto Sí Los tres son ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal te concentras con el olor a marihuana? Bastante bien Ya se acostumbra Después de como unos 7 torneos de pachéderes Bueno Pero si fuman ustedes ¿No? Consumen canadero Bueno Pues ellos son los ganadores Tenemos a los primeros 3 lugares Desde el torneo Chestela 420 Que se da lugar pues aquí Se han rifado Hacen la organización Ahorita banda con la chorita Vamos a hablar Y pues Esto es para que nos platiquen Un poco de la experiencia Se vimos que se enfrentaron Fue un torneo Digamos un tanto largo Porque fueron 6 rondas Para sacar a un ganador Y luego otras 6 rondas Para sacar al otro ganador De los cuales Ambos torneos Aquí el señor Fue el mero mero ¿No? El ¿Qué tal? ¿Estuvo pesado? ¿Fue un torneo largo? ¿Cómo lo vieron? Pues estuvo bastante largo Cuernas 12 partidas No sé ¿Y qué tal? Pues estuvo pesado O sea, hubo Varias partidas Que se complicaron Un buen estuvo Ahora En sí me sorprendí Bastante el nivel Estuvo 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 perdísimo La verdad ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo? ¿Cuántas partidas perdiste? El día de hoy No perdí En el torneo Ah Te fuiste invicto Ganando los dos torneos invictos Dos torneos invictos Pero tuve la chance De hacer un empate Con Artura En el primer torneo La última ronda Que Arturo Fue el ganador Del primer torneo Primera edición Que hicieron de este torneo Chestela 420 Tú fuiste el vero bueno ¿Y qué tal? Sí, claro Agradecido siempre Con los organizadores Y más que nada Con los compañeros Que la verdad Que han hecho Una buena labor De repente Como que Hay mucha gente aquí Y uno piensa Que hay un desorden Pero realmente Sí hay una buena logística Y pues bueno Ahorita La verdad es que La experiencia De jugar el primer torneo Estuvo muy padre Invito a todas las personas A que vengan a sumarse Es un espacio recreativo Pero también Que impulsa el deporte Como de la jueza Y eso está muy chido Y parece ser que Digo, ahorita ya nos platicarán Los carnales que organizan Este evento Que habrá más torneos Por si quieren venir ¿No? Porque está Además de que hay alicientes ¿No? ¿Qué les parecieron? Los kamikazes Mi estimado ¿Cuántos tarifaste? No, esa en esta ocasión Yo no Ah, no, no Ni un solo kamikaze No Bueno, pero ¿Qué tal te caías Los alicientes? El borregazo le llegó Ajá, sí Quedó bien mareado Sí, sí Era mi primer acercamiento A este tipo de espacio Y la verdad Me la pasé bastante bien O sea, me extendieron A la invitación Y la acepté Y me gustó bastante Ah, pero tú no consumes Este, ¿yervas? No De hecho, el amigo Es este de nacionalidad De nacionalidad venezolana Es un amigo Que nos acompaña En esa vierna Y a través del ajedrez ¿No? Algo en medio Ajá Conocerse a través De ese deporte Inspira Crea amistades Y a través del cannabis Que es algo muy bonito Poder fumar Y también relajar Comprar O no Las personas que de hecho No fuman Pero que también Eso es lo chido Que no es necesario El que seas Que alguien que tenga que fumar Para venir a conocer O a convivir O a tratar con la banda No es para nada Un requisito Y aquí el más claro ejemplo ¿No? El ganador del torneo Pues es un carnal Que dice No, yo vine a jugar A cotorrear Y pues eso está muy chido Eso está muy rifado Y tú mi hermano ¿Qué tal? ¿Tú sí le fumas? Sí Sí, eso es lo que Bueno Es que yo no lo tengo Tan habitado Lo hago como una o dos veces al mes Aunque últimamente Como se ha habido más torneos Más seguido aquí Pues ya he empezado a hacerlo Más semanas ¿Y qué te parece este lugar Para los torneos? ¿Cómo te parece el ambiente? El lugar Súperísimo Al principio Pues me imaginaba No me esperaba Como iba a hacerlo Porque sé Pues dónde Pero ya luego Vi que sí trajeron Sillas, mesas y todo Y pues sí Tenía siendo bastante cómodos Y muy agradable En comparación a No sé Como antes de que Trajeran sillas Pero no sé No, pues eso está muy chingón Díganos Por favor ¿Cuál es su apertura favorita? O sea ¿Cuál fue la apertura Con la que vino a ganar hoy? A ver Me gusta mucho jugar E4 Que son aperturas abiertas Porque son aperturas muy agresivas O sea Te permite jugar Para ver sangre En el tablero Seguro si juegas E4 Ah, venga Hubo una partida en especial Más complicada O difícil ¿Alguna que recuerdes Que dijeras Esta apenas O un poco más Si volvía madre? No, no, no No quiero que se den el cliché Pero todas fueron emocionantes En particular Creo que la última Para definir el primer lugar Fue la que más disfruté Porque sentí como más adrenalina En el cuerpo Son cosas que la gente cree Que no pasa cuando juegas ajedrez Pero hay muchos movimientos químicos En tu mente Y en tu cuerpo Sí, no mucha satisfacción Cuando lograr un objetivo Por ejemplo Es sumamente estimulante Para nosotros ¿Tú qué tal algo ¿Cuántas partidas Recuerdas en este torneo Que haya sido Memorable para ti Que ahorita recuerdes Muy de lo que fue No, pues siempre Es un gusto jugar Con todos los ajedrecistas Realmente Conocer varios estilos Pero en especial Me gusta mucho Ver con Luis Un compañero Ya de hace años Que llevo jugando Mucho tiempo con él Y creo que las partidas Con él siempre Son muy emocionantes Siempre hay muchos sacrificios Y mucha táctica Hay algún requisito Para jugar a este torneo Muchísimo Pues no Realmente es solo Que te gusta el ajedrez Venir a registrar Eso es tan útil ¿Algún nivel necesario? ¿Cuál es el ranking promedio Que se requiere? ¿O no hay? ¿Cómo funciona ese aparejamiento? ¿Quién quiere responder? No, no, claro Pues A ver todos los niveles realmente O sea, si te encuentras Desde quienes van empezando apenas Hasta quienes ya tenemos Años jugando Con el estilo, ¿no? No, pero está chidón ¿Tú A huevo? ¿Alguna Partida tu memorable? ¿Cuál es? Ah, no te pregunté Tu apertura Ahorita te pregunto ¿Cuál es tu? Ah, bueno, perdón La catalana con blancas D4 Catalana con blancas Ahí está la recomendación De los primeros lugares Señor Pues Mi favorita favorita Es la italiana con blancas Pero Especialmente para estos últimos Dos ordenos Lo que estoy preparando Fue la England Y la portuguesa Venga, pues ahí están Las recomendaciones Se podría decir Bueno De las tres Este De los tres primeros lugares Y pues Muchas gracias Muchachos ¿Algo que quieran Ustedes decirle Como experiencia De este torneo? Pues La verdad Está bien Cabrón Está bien chido Que se hagan Este tipo de oportunidades Para Pues como Para tener cierto Más torneos Al alcance ¿No? Porque normalmente Uno dice No, pues casi no juego torneos Porque no tengo bar O no Normalmente Pues tienen Cuotas de 100 200 bar Mínimo Y pues aquí Es totalmente gratis O sea Se da ese apoyo Que pues la neta Luego sí cuesta trabajo Uno cuando pues Está estudiando O trabajando No tiene tantas Tantas oportunidades De meterse así A tantos Y es un parísimo Y luego lo hacen muy seguido No hombre ¿En cuántos Este En qué bar se van a ir a gastar Ahorita El premio ¿Cuál va a ser? Vamos a comer algo Porque no hemos comido Estamos ayer A las 11 Disfrutando del ajedrez Y eso es algo bonito Y reafirmo Mi último comentario Es invitar a la gente Que quiera venir a jugar Son bien recibidos Así como en mi caso Me recibieron hoy a mí Qué chido Y pues muy Muchas felicidades Por ese primer lugar Igual como a ti ¿Qué tal mi hermano? Felicidades por esa victoria Por ser el primer Campeón De la edición De los torneos Parece ser que va a haber Un 12 No estoy seguro Ahorita preguntamos A los colegios Va a haber 12 torneos Me parece Cada domingo Empiezan a partir De mediodía Todos están invitados Y al final Me parece que Después de esos 12 torneos Tres meses Se va a hacer un torneo Con los finalistas Es lo que yo tengo entendido Que va a haber muchos premios Van a traer a personalidades Me parece Órale pues Eso va a estar chingón Así que aquí espero Grabar esto Y les agradezco muchachos Muchas gracias Y a Potter Que me hizo el paro De grabar Muchas gracias Potter Así estuvo el desmadre Bien grido Pero chingón Pues muchas gracias A toda la banda A los jugadores A los organizadores A la banda ahí Que estuvo Pues dando todo Para este torneo Que estuvo bien chingón Gracias a Pues a la banda Que organizó Y a los que participaron En este video Pero sobre todo A ti Que lo estás viendo Ahí te ves Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos